¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Oh! ¡No! Bueno, Pelusitos, vean, todo hasta de color blanco quedó. ¡Vean esta cueva secreta, Pelusitos! ¿Cómo están, amigos Pelusitos? Yo soy su amigo, el Peluso. Y hoy vamos a jugar una segunda parte de este juego donde nos quebramos los huesos. Lo grabo porque me lo han pedido bastante y la verdad es que es un juego bastante divertido. A mí la verdad me gusta mucho, me emociona mucho. Y de hecho, de la última vez a este video ya he subido bastante de nivel. Ya sé por dónde me tengo que caer para quebrarme más huesos. Y ya también encontré por ahí algunas funciones. De hecho, ya estoy aquí en el nivel 8, vean, ya estoy aquí en toda la nieve. Y ahorita vamos a tratar de pasar al siguiente nivel. Entonces, vamos a aventarnos para caernos y quebrarnos los primeros huesos. Ahí vamos volando otra vez, Pelusitos. Ahí va. Ya vean, ahí voy todo volteado. Voy, no. ¡Uy! Voy a ver ahí cómo caigo. No. Vean, ya hasta voy a caer hasta allá, hasta el agua. Hasta el agua vine a dar, Pelusitos. Vean, nada más. Ya, para poderme cambiar de mapa, me pide para el siguiente nivel. Me pide 3.5 millones. Ya tengo 3.5. Le voy a comprar el siguiente nivel. Y ahora sí, vamos al menú principal. Vamos a darle play. A ver ahora dónde nos coloca. ¡Uy, Pelusitos! Vean ya, estamos casi ya incluso arriba de todo el hielo. Pero vean, hasta allá hay otra montaña. Se me hace que después voy a grabar un video con esa otra montaña. Por ahora estoy aquí porque de hecho creo que ya no puedo avanzar más arriba. Creo que este es el tope de esta isla. Antes había como otras escaleras para seguir subiendo de nivel. Entonces vean, ahí está ya la otra isla. Aquí yo ya tengo este nivel. Ya estamos hasta acá arriba, hasta el nivel de la nieve. Y vean. Bueno, pues vamos a aventarnos. A ver ahora cómo lo logramos. Ya son saltos de más de 500 metros. ¡Uy, uy, uy, Pelusitos! ¡Uy! Ahí va el primer golpe, Pelusitos. Vean nada más. Ahí vamos volando. ¡Qué golpe! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, Pelusitos! Ahí va otro. ¡Uy! ¡Uy, uy, Pelusitos! Son saltos de más de 500 metros de altura. A ver, vamos a ver ahorita cuántos metros son los que nos estamos aventando. Son 566 metros, Pelusitos. Voy a hacer ahorita una pequeña habilidad que uno adquiere cuando llegamos al nivel número 5, al 10 y al 15. Vean nada más. Voy a venir por acá. De hecho, ya hasta voy corriendo más rápido porque ya estuve ahí comprando algunas actualizaciones y mejoras. Voy a saltar. Y vean lo que va a ocurrir cuando salto. Voy a activar. ¡Uy, uy, uy! Vean nada. Un salto de más de 600 metros, Pelusitos. Voy a ir a dar hasta allá. ¡Uy! ¡Qué golpe! ¡Uy! No, bueno, Pelusitos. Vean todo hasta de color blanco quedó. Ni siquiera fui a dar hasta el agua. Me quedé ahí al ladito. 134 mil son lo que ganamos. Nos rompimos 93 huesos. Mi récord es de 141. Déjenme aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su mayor récord. No nada más es el único truco que me sé. También por ahí hay otros. Ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Voy a saltar otra vez. Voy a pasar ahí a la mitad de ese como agujero. ¡Uy! ¡Uy, uy, Pelusitos! ¡Qué golpe! Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos cayendo. Vamos cayendo. Vamos cayendo. Vamos cayendo. ¡Uy, uy, uy! ¡Va a venir un golpe duro! Va más o menos. Más o menos, Pelusitos. Ahí nos rompimos. Yo creo que unos 90, 80 huesos. Creo que no fueron muchos. 50 huesos. Bueno, Pelusitos. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Y aquí, justamente en ese huequito, fíjense lo que voy a hacer. A ver si me sale. A ver, estoy aquí. Activo el de abajo. ¡Uy, no! ¡No me salió, Pelusitos! ¡Uy! Vean todo lo que logré. Logré así como estirarme como si fuera yo un pedazo de muñeco ahí con varios resortes. Uy, aquí. Si activo esto, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! Sigo cayendo. Sigo rebotando, pero mucho. Ese otro efecto es para rebotar mucho. Bueno, pues ahí fue lo que logramos. Ok. Y ahí quedamos. Nada mal, Pelusitos. 143. Acabo de romper mi propio récord, Pelusitos, de huesos quebrados. 143. ¡Wow! Nunca había tenido tantos. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Vamos para allá. Ahora vamos a tratar de golpearnos en ese lado. ¡Uy, uy, uy! Bien, el primer golpe. ¡Uy! ¿Cómo podremos llegar hasta ese como pino? ¡Uy, Pelusitos! Esta es una caída, pero directa. A ver cómo nos va. ¡Oh! ¡Rebotamos! ¡Rebotamos otra vez! ¡Volvimos a rebotar! Nada mal, Pelusitos. 66 huesos. Vamos a intentarlo otra vez. Voy a subir ahora de este lado. A ver qué logro encontrar por acá. Ah, creo que sí hay todavía un huequito. Miren. Y yo diciendo que no hay más huecos. Entonces, esto ya es del nivel 9. Que seguramente lo vamos a adquirir después. Pero que vale 5 millones. Es bastante. Yo pienso que si paso de esto rojo, ya me va a regresar a donde es normalmente. A ver. No, todavía no. Uy, uy. No, pero pasando eso, ya me regreso aquí. No importa. Vamos otra vez para allá. Acá. ¡Uy, uy, uy! Viene el primer golpe, Pelusitos. Viene el segundo. A ver si logro golpearme ahí. No, no logré golpearme ahí. A ver. Vamos a ver cuántos huesos nos quebramos en esta ocasión. Uy, 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 Pelusitos. ¡Viene un golpe! Uy. ¡Viene otro! Otro. 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 Y ahí quedé. Ahí quedé tirado, Pelusitos. A ver. 45 huesos. 19 mil. No estuvo tan mal, Pelusitos. Pero creo que podemos hacerlo mejor. A ver. Voy a subir ahora sí otra vez. Pero ahora de este lado. Para tener como un mejor ángulo de caída. A ver. Sube, 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 Peluso. Sube, sube, sube. Ahí está. Sube, 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 sube. Ahí. Creo que desde aquí. A ver. Desde aquí vamos a intentarlo. ¡Uy, Pelusitos! Creo que más o menos lo logramos. Golpe uno. Uy. Creo que nos vamos a quedar ahí, Pelusos. ¡Uy! Golpe dos. Uy. Vean. Vean ahí. Ahí como una cueva. A ver si logramos entrar por ahí ahorita. Voy a tratar de irme para allá. Para tratar de entrar como en ese pedazo de hueca, de cueva. A ver. Voy para acá. Subo por acá. A ver. Eso es. Eso es. Sin caerme. Sin caerme. Sin caerme. Sin caerme. Ok. Vengo para acá. Ya creo que por aquí. A ver si lo logro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si logro llegar hasta allá. Hasta ese hueco. Viene primer golpe. Vengo para acá. ¡Uy! No. Ya me fui de al lado, pelusitos. Ya me fui de al lado. Y sí. Creo que por ahí podemos pasar. Ahorita vamos a lograr pasar por esa cueva secreta. Ok. Vamos a darnos un golpe. ¡Uy! 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 Estuvo tan mal. Ahí vamos. Tenemos 325. Vamos otra vez para acá. Subimos por acá. De este lado. De este lado, pelusitos. No me vaya yo a caer. Y entonces tengo una caída no planeada. Me doy una caída no planeada y es lo que no queremos. A ver. Salto ahora sí. A ver si ahora sí lo logramos, pelusitos. A ver si logramos caer como en esa pequeña cueva. Yo creo que sí lo vamos a lograr. O bien el primer golpe. Yo creo que ahora sí lo logramos, pelusitos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Caí, caí, 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 caí. ¡Nos quedamos ahí, pelusitos! Nos tuvimos que haber caído. No es posible. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo. O sea. En una lo pasamos. En esta nos quedamos ahí atorados. A ver. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, pelusitos? Ahorita lo vamos a lograr. Ahí voy escalando. ¿Cuál vil cabra? Ok. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Viene primer golpe. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que sí lo vamos a lograr, pelusitos. ¡Uy! Viene segundo golpe. A ver si no nos quedamos por ahí. ¡Uy! Vean. Vean esta cueva secreta, pelusitos. ¡Órale! Ahí hay una cueva secreta. Ahí vean todo lo que logramos caernos y quebrarnos los huesos. Ok. Ahí me quiebro otros huesos. Más huesos. Otro golpe. Y finalmente quedé ahí al lado de la palmera. Ahí quedé. Ahí quedé. A ver. 110 huesos. No estuvo tan mal. 26.000. Nada mal. Y ahorita tenemos que lograr llegar al nivel 19, pelusitos. Para que podamos ser más pros. Ok. Ahí vamos un golpe. Ahí va otro golpe. Ahí va otro golpe. Vamos por acá. ¡Uy! Ahí vamos. Ahí vamos cayendo. Pero caemos muy fuerte. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pelusitos! Hasta de color vimos todo. Bueno, nada como el de hace rato donde vimos hasta todo color blanco. Vamos a darle play. Vamos a ver cuánto tiempo falta para, de nueva cuenta, intentar eso. Quedan un par de minutos porque voy a hacer algo muy interesante. Ok. Ya empezamos aquí. Ok. Vamos por acá. Ok. Saltamos, pelusitos. Ahí vamos otra vez a quebrarnos más y más huesos. A ver si no nos quedamos ahí. ¡Ay! Si nos quedamos ahí, pelusitos. Ya no avanzamos más. Pelusitos. Ahora voy a comprar. Fíjense lo que voy a comprar. A ver dónde está. Ah, 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 ah. Ahí está. Vamos a cambiar el mapa. No, vamos al menú principal. Y aquí en el carrito de compras. Vean lo que voy a comprar en utilerías. Voy a comprar este globo. Lo voy a... Ah, ya. Creo que ya lo tengo equipado. Es nivel 1. Voy a ponerlo nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Ahí se me bajan bajando el dinero. Ya, ahí está. Es lo que más puedo ahorita equiparlo. Y vamos a jugar. Ya lo tengo equipado. El imbalum. Ahí está. Y ahora, ¿cómo diablos se utiliza? No tengo la menor idea. Me imagino que cayendo... A ver, vamos a caer. A ver si así se activa el globo. No veo que se esté activando nuestro globo. Uy, 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 pelucitos. Uy, uy, uy. ¿Cómo tendremos que activarlo? No sé. No sé. Ah, ok, ok. Ya vi cómo lo tenemos que activar. Ya vi cómo lo tenemos que activar. ¡Uy! Vean el golpe que nos dimos, pelucitos. Ok, nada mal. Un golpe nada mal para quebrarnos los huesos. Y hasta subimos de nivel, pelucitos. Tenemos ahí 172. Muy buen salto de quebrantamiento de huesos. Ya vi cómo es que tenemos que activar nuestro balón. Ok, vamos a activarlo. Saltando, saltando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! Vean nada más. Ahí activo esta nueva aplicación. ¡Uy, uy, uy, pelucitos! Vean, un salto de más de 800 metros. Pelucitos, un salto épico. Vamos a ver cómo nos va en esta caída. A ver si logro controlarla. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡60 huesos! Pero vieron la caída que nos dimos, pelucitos. Hubiera estado genial alcanzar los mil metros. No, bueno, estuvo genial, pelucitos. Vamos a darle otra vez. Vamos a darle otra vez. Y vamos a volver a utilizar nuestro globo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo logramos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Uy, uy, 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 pelucitos. Vamos a alcanzar los 700. Sí, alcanzamos los 700 metros. Nada mal, pelucitos, para estos saltos que son ahora sí verdaderamente grandes. Ahí vamos a caer, vamos a caer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo, pelucitos! ¡Qué buenos quebrantamientos de huesos nos estamos dando! Pelucitos, ¿qué tal les pareció el video? Déjenmelo en los comentarios. Si no se han suscrito al canal, no sé qué están esperando. Subo videos de Roblox y de los juegos más populares. Trato de subirlos todos los días. Entonces, si no te has suscrito, no sé qué estás esperando. Entonces, pelucitos, nos vemos en otro video. Adiós, 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 adiós. Bye, 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 bye. ¡Ya me voy para arriba, ya me voy para arriba! ¡Ya me voy para arriba! ¡Adiós!